Adiós Adiós Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Yo sé que un día encontraré en la locura eterna de mis pasos por la vida Tu voz que llamará, que gritará, que pedirá por mi regreso en vano y tal vez llorarás Verás que triste es el papel de bendiga de amor donde no queda nada, nada Después la soledad, la realidad, la noche cruel que ya te volverá fatal Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.